¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os echaba de menos, he estado dos días inactivo porque ya he cogido vacaciones en el trabajo, he tenido que despejarme un poquito la mente y demás, y como ya sabéis, os voy a grabar un vídeo especial, ¿vale? Un vídeo especial en el canal, en el cual voy a explicar ciertas cosas importantes que necesito que todo el mundo vea, pero todavía no lo puedo hacer, no os lo puedo enseñar todavía. ¡Ah! Tengo muchas ganas de enseñarlo, pero tenéis que esperar, será algo así como el mayor paso de mi vida o algo así, y quiero reuniros a todos, ¿no? Pero ahora vamos a Dragon Ball Xenoverse 2, porque este juego sigue actualizándose y siguen saliendo cosas como este evento que tenemos ahí, ¡gratuito! Para todo el mundo. Este evento vas a tratar del androide número 16, pero os voy a decir lo que os dan de forma gratuita en este evento, y lo que podéis conseguir ahora, porque hay mucha gente que algunos objetos los ha perdido, ¿no? En este evento vais a poder conseguir llaves de personalización, que eso es súper importante. Y luego, con 50.000 puntos de contribución vais a poder obtener también, que esto también es importante, vais a poder obtener también todo el traje del androide 21, de forma gratuita. El traje del androide 21 que se creó para el Dragon Ball Fighter Z, ¿vale? Para vuestro personaje femenino lo vais a poder tener. Nosotros vamos a intentar entrar en una sala y entrar en un combate, a ver si es posible poder realizarlo ahora, aunque por el horario al que estoy grabando este vídeo, yo dudo que vaya a entrar gente. Vamos a intentar probarlo, ¿vale? Máquina de matar benevolente, Little, el androide número 16. Normalmente, normalmente, si es un personaje épico, la gente entra antes. Entonces, ahora, al parecer, está entrando todo el mundo, ¿vale? Pero vamos a jugar, vamos a pegarle una vuelta a este personaje, a ver qué es lo que hace in-game, ¿vale? Tenemos ahí cinco jugadores. Yo recomiendo que empecéis a jugar a tope este evento, porque de esta manera vamos a poder conseguir las llaves de personalización. Lo digo muchas veces. Yo no me aplico el cuento, o sea, es decir, yo no me aplico lo que estoy diciendo, pero debería también de hacer estas misiones, porque ahora es cuando puedo conseguir llaves de personalización que luego utilizo para enseñaros a vosotros en ciertos vídeos, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ya sabéis que en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, también tengo un vídeo muy especial que os va a servir acerca de Dragon Ball Xenoverse 2, de su futuro, de cómo deben de ser las cosas en un nuevo Dragon Ball Xenoverse, y ese vídeo lo voy a subir más adelante. Va a ser algo espectacular. Y durante estas vacaciones vais a tener juegos retro, como por ejemplo, un juego que a muchos os traerá mucha nostalgia, que es el Dragon Ball Z Budokai 3, edición especial para PlayStation 2. Esto hay que grabarlo y hay que tenerlo en el canal. Hay que tenerlo en el canal. No podemos estar sin esto en el canal, porque es algo tremendamente, como yo siempre digo, espectacular. Tremendamente increíble. Y lo vamos a tener aquí en el canal. Máquina de matar benevolente. Little. ¿Qué significa la palabra Little? Que lo podemos jugar tanto los que tenemos el Xenoverse 2 comprado, como los que tenemos el Xenoverse 2 de forma gratuita. Esa versión que hay de prueba, hasta el nivel creo que era 20, que podéis probar de forma gratuita, ¿vale? La versión reducida del Dragon Ball Xenoverse 2. Podemos jugar todos este evento. Ahora, no sé muy bien si se necesita plus o no. Eso sí que no lo sé, ¿vale? Lo he dicho en algún vídeo. Si lo podéis aclarar en los comentarios, mejor. Porque sé que las llaves de personalización son gratuitas, pero jugar el evento no sé si requiere PlayStation Plus o no, ¿vale? No sé si requiere PlayStation Plus o no. Con lo cual, pues ahí, gente, nos puedo ayudar mucho, ¿vale? Que yo sepa, pues no puedo ayudaros mucho, por así decirlo. Entonces, vamos a tirar. Iba a tirar, pero vale, se me ha acabado la meditación. Bueno, normalmente este evento es un evento que es, pues a ver, sencillito. No es un evento difícil, no es un evento complicado, porque es little. Es para la gente que tiene la versión reducida del Xenoverse 2 y para la gente, pues, experimentada, ¿no? Cuidado con las cuchillas, que nos pueden hacer bastante daño. Veo que este personaje lanza cuchillas, con lo cual hay que tener bastante cuidado con eso. Con 50.000 puntos de contribución, que luego os diré dónde se pueden ver esos puntos de contribución dentro de este vídeo. Vais a poder, pues bueno, conseguir todo el traje del Android 21. Que bueno, algo es algo, ¿no? Para nuestro personaje femenino podría estar bastante bien. También os voy a decir luego el plazo del evento. Cuánto tenemos de plazo en el evento, ¿vale? Cuánto va a estar activo. Y yo le metería las llaves de personalización, pero ya, ¿eh, gente? Veo que está tirando las cuchillas este personaje. Vamos a lanzar una cápsula de recuperación para recuperar a todo el equipo. Aquí se pueden lanzar y vamos a cargar todo el ki y a darle con rugido gigantesco todo lo que podáis. Hay que tener en cuenta las cuchillas. Yo, como estoy spameando rugido gigantesco, que algunos de vosotros tenéis razón, pero es lo que me da más puntos, lo siento. Como estoy spameando rugido gigantesco, no me fijo en el movimiento que hace él para el tema de las cuchillas y me las como casi siempre. Pero las cuchillas se pueden esquivar sin ninguna habilidad evasiva y sin nada. Simplemente para las cuchillas lo que tenéis que hacer es mantener pulsado el R2 y con el X y el joystick, veis que estoy girando, veis que me estoy moviendo, ¿vale? Con esto podríamos perfectamente esquivar las cuchillas. No os tenéis que poner nerviosos, ¿vale? No os tenéis que poner nerviosos por el tema de las cuchillas y tal. Si fuera un evento que no fuese del Little, que fuese un evento de personaje puro y duro, probablemente las cuchillas de una nos matarían, ¿vale? Nos quitarían toda la vida y nos matarían. Pero como no es el caso, perfectamente se pueden aguantar, aunque si aprendéis a esquivarlas, mejor, ¿vale? Hace un movimiento en el cual puedes ver perfectamente que está lanzando las cuchillas. Ahora mismo no las lanza. Las suele lanzar entre el principio y el final del combate, ¿vale? Suelen haber unos timers, unos tiempos para el tema de las cuchillas. Yo por eso siempre, cada vez que voy a recargar el ki, meditación, medito, perfecto. Y recargo todo el ki y cuando... Porque cuando lanza las cuchillas ya es tarde. Cuando las ves en la pantalla es tarde. Tienes que captar el movimiento del Android 16 por el tema de las cuchillas. Jordan ahí me está fallando un poquito. ¿Veis? Aquí ha lanzado las cuchillas, pero como tenía una habilidad evasiva, una habilidad definitiva lanzada, no me las he comido. El intervalo entre que lanzo la habilidad y se lanzan las cuchillas ha absorbido el ataque, ¿vale? Con lo cual, eso está bastante bien y también tenéis que tenerlo, pues bueno, pues un poquito en cuenta, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a lanzarle el rugido gigantesco, que aquí cuando se mete entre los edificios es difícil darle. Pero es la habilidad que tiene más porcentaje de aciertos. Es decir, es la habilidad que tiene más precisión. Y yo os la recomiendo a todos, la verdad. Yo, rugido gigantesco, ¿qué queréis que os diga, gente? Os lo recomiendo a todos. Es espectacular, lo vais a poder disfrutar súper bien y el combate vamos a pasarlo sin ningún tipo de problema. Jordan, pues bueno, pues ha fallecido, pero lo han recuperado. Vale, perfecto, aquí hacemos el rugido gigantesco. Sin perder al cliente, sin perder al chico de... Sin perderlo de vista, al cliente iba a decir, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, no sé si vamos a tener una buena puntuación, pero por lo menos vamos a tener el evento realizado como toca, ¿no? Por lo menos el evento lo vamos a tener realizado como toca. No sé si me voy a comer algunas cuchillas más. Vale, vamos a pelear de tú a tú. De tú a tú ya, compañero. De tú a tú. Y yo creo que con esto y un bizcocho está visto para sentencia. Esto, gente, está visto ya para sentencia. Está ya finiquitado. Finiquitudos. What a fernicatudos. What a fernicatudos. What a fernicatudos. Por cierto, mañana probablemente vais a ver a Mark jugando al Dragon Ball The Breakers. Dragon Ball The Breakers. Que eso es algo espectacular, ¿eh? Eso es algo espectacular. Pues bueno, hemos completado el combate. Lo hemos hecho. Hemos vencido al androide 16. Os voy a explicar los tiempos ahora mismo para que lo veáis. Hemos quedado en primera posición. Daño infringido y contribución. 3.700. ¿Me van a dar una llave de personalización? Pues no, porque probablemente es muy difícil que te las den las llaves de personalización. Tienes que sacar S o Z o yo que sé qué es lo que tienes que lanzar. Porque es bastante complicado, la verdad. Pero vosotros seguid intentándolo porque al final vais a conseguir las llaves de personalización. Y vais a poder, pues lógicamente, pues vais a poder tener ese control total, ¿no? Sobre las personalizaciones de los personajes que es espectacular. Os voy a decir ahora, nos queda deciros el tiempo, ¿vale? De misión para que lo tengáis en cuenta. Y me queda deciros dónde se ven estas contribuciones, ¿vale? Para que no os liéis, porque muchos me preguntáis, Mark, ¿dónde puedo ver la contribución? ¿Dónde puedo ver todo esto? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. Tranquilos, gente, tranquilos. Que este vídeo es para que le deis al botoncito de like. Yamcha ofrece una clase en el distrito. Yo esto lo haría, ¿vale? Porque es el trofeo más difícil que hay. Que es el trofeo de las clases de Yamcha y Krilin, ¿vale? Misiones de contribución, ¿dónde se ven? En el tablón de noticias, ¿vale? Os vais a misiones de ataque y aquí tenéis vuestro marcador. Yo tendré unos 3.700, creo, ¿no? A ver, yo tendré unos 3.700, probablemente, de contribución. 15.000, mira, 15.000 de contribución. Hacéis un par de veces la habilidad y ya está. Ya lo tendríais, la misión, perdón, y ya lo tendríais hecho, ¿vale? Lo tendríais ya visto para sentencia. 50.000 puntos, todo el traje y los accesorios del Android 21. ¿Hasta cuándo está el evento? Pues os vais aquí, ¿vale? Las contribuciones ya sabéis dónde se miran. ¿Hasta dónde está el evento? ¿Me dejas, por favor? Vale. Pues el evento lo tenéis hasta el día 10. Empezó el 4, empezó ayer este nuevo evento. Y lo tenéis hasta el día 10 de agosto. Podéis hacer contribuciones, podéis conseguir llaves de personalización. Y podéis darle bastante. A mí no me quedan muchas, ¿eh? Lo que pasa es que es pereza, más que nada es pereza, gente. Pero no me quedan muchas, ¿eh? Tengo la 16, la 17, la 18, la 19, la 20. Me faltan 4. O sea, es decir, esto está también visto para sentencia. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al botón de like, que os suscribáis. Que me sigáis, por supuesto, en el canal secundario de Gameplays, donde estamos subiendo otro tipo de videojuegos, que están también bastante bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.